I want your body DJ Collado y Chesio Sola siempre en la mañana Yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Loco voy a parar El insonio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz La mujer está bailando 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 Esto es clase A En el matchup Usa Mike Morano Sube, sube, sube 3, 2, 1 Vas a pagar por malas Tu pago en malo Yo te veré Para llorar, llorar Yo sé que tú llorarás Como el llorador Por ser tan mala Que te recojan con palas Y me cogeré de pie Me lleva pa' un lado Esa carita inocente De lado a lado Lo acercamos mutuamente Peligrotidad Para bailar lo bien pegado De lado a lado Yo me vení tu primera vez Y sabés que yo me puse Puse Con tus ojos tan lindos Que a mí me miraron Y me miraron Me arrepentí Como me alegré Cuando me encontré Eres estrella que yo he pegado Ayer pinte besé En vestido y en mi leces Pase por tu colegio En tu corazón se acerce No te pude hacer de mal Te gusté y no te encontraba Eso ni fue culpable Y me abrió en el fernón Se vuelve a tener la paz Que fiera la lloría Tú tú eres La dueña de mi vida La dueña de este amor La princesa del cuento Que manda en mi corazón Tú 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 eres La dueña de mi vida La reina de este amor La princesa del cuento Que manda en mi corazón Llámame pero no te me alegres Pa' que no pierdas tu de Suéjame pero no te me alegres Pa' que no pierdas tu de Llámame pero no te me alegres Pa' que no pierdas tu de Muévete pero no te me alegres Pa' que no pierdas tu de Suéjame, ruéjame, ruéjame No me hagas en mi telón Por eso en la rueda Tú subiste y ahora riegas Cuédate Tú no tienes corazón Mala Tú fuiste hermana Sale, dale, ven conmigo Guapapá Yo quiero que tú me quieras Como yo la quiero Dale, dale, ven conmigo Guapapá Yo quiero que tú me quieras Como yo la quiero Sube, sube Dale La debo está bien buena Y me quiero mover Pero qué borracheta Tanto me ven Tú no la rechorilla Yo quiero estar en la posición Porque no papá No vale La debo está bien Oye, mi baby Tienes mi corazón Tienes mi frío 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 Contamos con el amor Mi amor En este amor ¡Suscríbete al canal!